En medio de la tensión política entre el Congreso local y el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el funcionario estatal podrá continuar en el cargo mientras el juicio político y la denuncia penal en su contra se desarrolla. Los documentos de los cuales cuenta Copia Telediario establecen por medio de la ministra Ana Margarita Ríos Farja que en el caso del juicio político impulsado por el Congreso en contra del funcionario, los legisladores no podrán pronunciarse al respecto hasta que la Corte Máxima resuelva la constitucionalidad del proceso. En el escrito se lee lo siguiente, resulta procedente conceder la suspensión solicitada, única y exclusivamente, para que en caso de que se emita una resolución definitiva dentro del proceso de juicio político, no se ejecute ninguno de sus efectos. Hasta en tanto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el fondo del presente asunto. En el segundo caso correspondiente a la denuncia penal por abuso de autoridad, el proceso podrá continuar, aunque no será necesaria la separación del cargo de Navarro Velasco de la Secretaría General de Gobierno. Se procede a conceder la suspensión para que no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso penal respectivo. Hasta en tanto, se resuelva la controversia constitucional. Esto con la finalidad de que el servidor público en cuestión no sea separado de su cargo antes de que se adopte una determinación. Cabe recordar que el juicio lo solicitó en su momento el fiscal anticorrupción Javier Garza y Garza, tras la denuncia del diputado Mauro Guerra por la no publicación de 56 decretos en el periódico oficial del Estado. Con información de Erick Solheim Rocha, Telediario.